Las subidas de las últimas sesiones en MAFRE corresponden solo a un rebote. El valor podría estar dando forma a un pullback al soporte abandonado de los 2,70 euros. Lo más normal es que veamos la vuelta de las ventas por estos precios, lo que nos confirmaría la continuación de la tendencia bajista tras no poder volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones en el mes de septiembre. Su tendencia es fuertemente bajista y no volvemos a ver una señal que nos muestre un cambio de tendencia mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos del pasado mes de septiembre dibujados en los 2,96 euros. Estos precios están muy lejos, concretamente un 12% por encima de los niveles actuales, por lo que creemos y muy improbable que podamos ver una señal de fortaleza de esta magnitud después de ver las fuertes caídas del último mes. Los fuertes niveles de distribución es otro de los factores que nos confirma la debilidad actual de la compañía.